Hoy he venido a buscarte Y tú eres mi necesidad, necesito Y tú eres mi necesidad, I need you care Y tú eres mi necesidad, te necesito aquí Y tú eres mi necesidad, te nunca quiero Solamente vine a buscarte porque yo quiero saber de ti Ayer yo me puse a pensarte y descubrí que te necesito así Desnudar tu piel y devorarte my care No puedo dormir pensando en ti porque Baby tú eres mi necesidad, te necesito Baby tú eres mi necesidad, I need you care Baby tú eres mi necesidad, te necesito aquí Baby tú eres mi necesidad, desnude aquí Me hace falta tus juegos brutales, tus clases sexuales Eso con otra nena no sale porque estoy acostumbrado a tus modales Y cada día que pasa, te tengo presente Porque tú eres la mía, la prefería Y solo hago pensarte de noche y de día Porque tú eres mi necesidad, te necesito Y tú eres mi necesidad, I need you care Y tú eres mi necesidad, te necesito aquí Y tú eres mi necesidad, te necesito aquí Baby tú eres mi necesidad, baby tú eres mi necesidad Directamente del pacífico colombiano Baby tú eres mi necesidad, I need you care Baby tú eres mi necesidad, I need you care Y yo y el chamaco de barrio, sencillamente Baby tú eres mi necesidad